Miles de canadienses se congregaron frente al Parlamento de Ontario para protestar en contra del racismo y la discriminación de las políticas del presidente Donald Trump. Los manifestantes se unieron a la marcha de las mujeres en Washington, que tuvo eco en todo el mundo. Representantes de la Iglesia Anglicana, de la comunidad LGBTQ, de asociaciones judías, defensores de inmigrantes, universitarios y del Partido de Centro Izquierda NDP, se congregaron por más de dos horas en la plaza de Queen's Park, gritando consignas por la igualdad, la tolerancia y en contra del odio. Después de más de una hora de discurso, los miles de manifestantes caminaron hacia el sur de la plaza, donde se encuentra el consulado de Estados Unidos. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.